Es una cerdada, igual que no vean los programas de Gustavo Adolfo Infante. Es un cerdo el morgolito. ¿No le hubo que aceptó también a Joana? No, pues terrible, terrible. Yo que el marido de Joana Vega Diestro y el marido de Ana María Alvarado iba y le ponía una buena madriza a este enano, patas de molcajete. Y bueno, lo que yo le quiero decir a Imagen Televisión es que Joana Vega Diestro tiene todo para quedarse de titular y que saquen a ese marrano de la televisión. He estado recibiendo llamadas para intimidarme, ¿no? Intimidarme. La verdad es que todo sucedió a partir de que era el chismorreo. Me han amenazado tres veces con llamadas muy fuertes de diferentes números. Ya, mostrar para que vean la llamada perdida recientes. Aquí hay, bueno, aquí hay una llamada perdida. Esta roja que fue ahorita a las 8.46 estaba dando el programa cuando me entró esta llamada. Entonces, son números diferentes. Miren, ahí está, es el de arriba. El rojo me han estado marcando. Pues, ahora sí que, pues quiero saber quién es. Creo que ustedes también creen saber quién es. Porque, pues la verdad es que últimamente, pues ustedes saben que, pues ha habido como ciertos conflictos con ciertos personajes. Con lágrimas en los ojos, Michelle Rubarcaba mostró el abuso que sufrió por parte del periodista Gustavo Adolfo Infante y revela que en realidad está siendo amenazado por el periodista. Comentan que ya surgieron audios de Gustavo Adolfo Infante buscando desaparecer a Michelle Rubarcaba. Ya no lo aguanta más y está hablando de más. Comenta, ya estoy harto. Será mejor que Michelle. No, y ya que les cuento, si está ahí, no, ni lo podemos negar, ni lo podemos tapar. El video ya circuló por todos lados. Se volvió trending topic. Todos tenemos diferencias. Y yo se lo dije también ahí mismo. Esto se debió haber arreglado fuera de cámaras y fuera del aire. Pero como ya se hizo público, pues tampoco podemos estar con cara de no pasa nada. Evidentemente tenemos unos jefes y evidentemente nos han pedido que se resuelva la situación. Y bueno, pues ya hablaron con Guduz. Por eso es que ofreció las disculpas. Hablaron con nosotros. Nos preguntaron si estábamos dispuestos a seguir adelante, a seguir formando un equipo, aunque no nos caigamos bien. Entonces, pues la indicación de hoy fue resuelvan el problema. Háblenlo ya con la productora que va a hablar con nosotros mañana. No sé qué es lo que vaya a decidir la empresa, pero a nosotras que estábamos en la junta, a mí y a Johanna, nos pidieron tratar de resolver las cosas y a él le pidieron que ofreciera una disculpa como así lo hizo. Entonces, bueno, pues yo siempre, es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo estar ahí todas las mañanas con el gusto y el cariño, pero también tenemos que ver si se rompe esta tensión porque si no, no vamos a poder trabajar igual. Última hora, Ana María Alvarado responde fuerte y relata la verdad. Gustavo Adolfo Infante es lo peor que ha pasado en mi vida. Con lágrimas sollozando, confesó Ana María que no podía creer lo que estaba sucediendo. En realidad, eso pasó hace unas horas, cuando el periodista del programa matutino Gustavo Adolfo Infante se le dio con todo y a la yugular a sus compañeras de trabajo, principalmente a Johanna Vega Viestro, diciéndole que en realidad no puede ser. Ella no puede ser. Ella no puede ser.